¿Cómo están hermanos? ¿Tan bien? ¿Qué les ha parecido este año a ustedes? ¿Ha sido bueno o no? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Lindo? ¿Provechoso? ¿Probado? ¿No fácil? ¿Fue bueno o no? Único, qué bueno. Bueno, vamos a... Tengo tres sermones en mi cabeza, no sé cuál. Vamos a Santiago, a la epístola a Santiago. Tengo tantas cosas que me gustaría... Los tres me dicen, hermano Luis, no terminaríamos nunca. Vamos a la epístola de Santiago. Voy a querer compartirles este estudio. Yo estoy comenzando en la iglesia, allá en Recoleta, lo que es Santiago. Luego, entonces vamos a tomar la primera porción de Santiago, capítulo 1, verso 1 al 8, por ahí. Sí, del 1 al 8. Ahí vamos a tomar esa primera porción. A ver si avanzamos hasta el número 8, ¿ya? Hablando de las pruebas, hablando un poco de las luchas que se enfrentan y cómo deberíamos nosotros enfrentar las pruebas. Esto es bien importante de reconocer. Dice así, Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar, ¿qué les parece? Amado Señor, gracias por este tiempo de estudiar tu palabra. Queremos rogarte, yo te ruego, Señor, que sea un tiempo de mucho provecho. Donde no hayan distracciones, donde los niños puedan estar tranquilos en sus clases y donde nuestra mente esté concentrada en tu bella palabra. Hay mucho, Señor, que nos puede distraer en esta hora, por eso rogamos que tú tomes control de todo. Haznos sabios para aprovechar el máximo de este tiempo, ya que no es tanto el tiempo que pasamos con el privilegio grande de ser enseñados en tu palabra. Ayúdanos a valorar, por cierto, tu verdad eterna y que ella transforme hoy nuestros pensamientos. Guíanos en todo, Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. La carta a Santiago, año más o menos 45 después de Cristo, se escribió esta carta. Dicen que es una de las más antiguas o de las primeras cartas que se escribió. Dicen también que esto tiene que ver, hermano, con las persecuciones que en los libros de los hechos se ven registradas. Aquí, si se da cuenta, Santiago. ¿Quién es Santiago? Bueno, dicen que Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo. Dicen que Santiago, obviamente, en el Evangelio de Juan hay varios capítulos, o hay un capítulo en particular, que dice que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. ¿Cuántos de acá sabían que Jesús tenía otros hermanos? ¿Lo tienen claro, asumido? Jesucristo tenía hermanos, porque María tenía varios hijos. Pero esos hijos no eran hermanos netamente de Jesucristo, eran medios hermanos. Porque Jesucristo no era ni de José tampoco, sino que era engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Pero tenía varios hermanos. María dice en la Biblia que José no la conoció hasta que nació Jesucristo. Y esa es la palabra que habla del tiempo. Eso de conocer, habla de conocerla íntimamente para tener después hijos. Así que ella tuvo varios hijos. Y estos hijos se criaron con Jesucristo. Y no tiene que haber sido muy fácil vivir con Jesús, ¿o sí? ¿Usted cree que sería fácil vivir con Jesús como hermano? Honra a tu padre y a tu madre. A la casa de Dios tienes que ir. ¿Están mintiendo? El diablo es mentiroso y padre de mentira. Todo el día hay Jesús con los hermanos. Entonces, cada vez que el hermano le podía decir algo, Jesús le sacaba versículos. No tiene que haber sido tan fácil para... Los otros dos querían hacer un juego. Cuidado con esa maldad. Cuidado lo que hay en tu corazón. Y más encima los conocía. Conocía lo que hay en tu corazón. No pienses eso. Entonces, debe haber sido bien complicado. Bueno, al fin, la vida de ellos. Tiene que haber sido una vida media difícil. De hecho, cuando Jesucristo comienza su ministerio, los hermanos le dicen, bueno, anda y preséntate a los demás. Si dices que eres el Mesías, ¿qué haces aquí? Si eres el profeta y todo. Porque los hermanos no creían en él. Pero después del tiempo, sabemos por la historia que sus hermanos, algunos de ellos por lo menos que conocemos como Santiago, se convierte a Cristo. Después de la resurrección, después de Cristo morir y resucitar, ellos son convencidos y después hacen parte de la iglesia. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él no se llamó el hermano o el hermanastro o el hermano de Jesús, sino que dijo él, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él era su señor igual. Aunque vivió con él toda la vida, él reconoció, cuando conoció a Cristo, reconoció en Jesucristo su señorío. Él es su señor. ¿A quién le escribe Santiago? Versículo 1, a las doce tribus que están en la dispersión. ¿Qué son las doce tribus que están en la dispersión? ¿A qué le suena a usted doce tribus? No me vaya a decir a indios, po. ¿A qué le suenan doce tribus? A Israel. Si usted piensa en doce tribus, ¿quiénes son las doce tribus? El pueblo de Israel. ¿Cierto? Los doce hijos de Jacob, qué sé yo, que se forman las tribus después de Israel. Santiago le escribe a las doce tribus que están en la dispersión. ¿Qué es la dispersión? La diáspora, le llaman algunos. Dispersión significa los que fueron dispersados, los que fueron echados. Si usted va al libro de Hechos, capítulo 8, hay una persecución donde los creyentes son perseguidos y los echan, salen. Y fueron a Samaria y tuvieron que salir a otros lugares, a otras regiones porque eran perseguidos por la palabra. Pero, ¿cuál fue la actitud de ellos cuando fueron perseguidos? Salieron predicando el Evangelio. Sin embargo, ya sabemos entonces que eran de las doce tribus, eran judíos, pero de la dispersión sabemos que eran cristianos. ¿Por qué? Porque fueron perseguidos por la causa de Cristo. Eran judíos cristianos a los cuales Santiago, el medio hermano de Jesús, les estaba escribiendo. ¿Lo tienen claro? Versículo 1 lo dice claramente. ¿Qué está escribiendo Santiago? ¿Cuál es la motivación de Santiago para escribirle a los hermanos en la fe en Cristo? A los hermanos cristianos, ¿cierto? Que tenían ese trasfondo judío. ¿Qué les escribió? Versículo 2, lo primero que Santiago quiere plantearle a ellos es la actitud frente a los sufrimientos. Querido hermano, ¿cómo enfrenta, o querida hermana, cómo enfrenta usted el dolor o el sufrimiento, las pérdidas? ¿Le es fácil? ¿Este año ha tenido algún fracaso, alguna pérdida, algún sufrimiento? A ver, voy a dividir esta cosa porque tengo que arreglar este pensamiento en usted. No le hablo de consecuencias que usted está teniendo por sus pecados. Le hablo de consecuencias de su piedad y de su fe, que por eso tiene problemas. Que son diferentes las cosas. Porque si yo le pregunto a alguno acá, ¿usted ha tenido problemas este año? Sí. Y a los que le gusta llorar, sí, pastor. Sí, sí, mucho. Muchos problemas. Pero no le estoy preguntando si ha tenido problemas, si no se ha tenido, lo que dice Santiago acá, diversas pruebas. Pero basadas en su piedad, en su deseo de buscar a Dios. No en su desobediencia ni en su maldad. Porque es fácil tener hartos problemas y vivir en problemas cuando uno es porfiado. Entonces, aquí quiero separar las aguas. Todos nosotros vivimos a veces teniendo varios problemas. Pero la cuestión es, ¿por qué tiene los problemas que tiene? ¿Por qué los tiene? ¿Ha sido por su búsqueda de Dios? ¿Por qué su testimonio de Cristo la gente lo odia? ¿Por qué usted es tan buen creyente? Casi estoy repitiendo porque yo le hablé a mi profesor de Jesucristo y a él le molestó y ahora me hace la guerra. ¿Por eso está sufriendo? ¿O está sufriendo porque no se levanta nunca, se la cimarra y es desobediente y copia las pruebas, no va nunca a clases. Los repollos lo hizo por ahí en mayo. ¿Por eso está sufriendo y que se queda pegado? ¿Son diferentes las formas, o no? Entonces, hermano, usted debe entender algo, o nosotros debemos entender algo. Cuando Santiago escribe, está escribiendo de la perspectiva de gente que entiende quién es Jesús en su vida. Versículo 2. Hermanos míos, por eso le dice, esta es la categoría, estoy hablando con creyentes que entienden un compromiso con Jesús. Ahora, ¿cómo usted enfrenta aquellas cosas que usted no entiende? Porque le voy a decir otra cosa, voy a aclararle otro concepto. Todos nosotros tenemos la idea de que cuando nos portamos bien con Dios, ¿qué tiene que venir a mi vida? Una bendición, ¿o no? ¿Usted cree lo mismo, no? ¿Eso espera usted? Si obedezco a Dios, ¿qué va a ganar usted? Bendición, amén, gloria a Dios, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando no pasa eso? ¿Qué pasa cuando usted se está portando bien, está dando la lucha y le viene un baldazo de problemas? ¿Cómo afecta su fe? ¿Queda animado? Mire, sáltese, Santiago, un ratito. Olvídese un ratito, Santiago, un cachito. Déjeme llevarle a un pasaje que me impresionó el otro día, en Segunda de Reyes. A ver si lo encuentra. Segunda de Reyes. Capítulo 23. Le voy a dar un ejemplo que se lo dio un hermano esta semana, porque a veces hermanos tenemos este concepto. Yo me porto bien con Dios, obedezco, después de eso que viene, bendición. Pero, ¿qué pasa cuando no se cumple la lógica bíblica o la lógica nuestra? Nuestras esperanzas de ser bendecidos por obedecer. A veces esa ola, y Dios a veces permite que eso sea así. La lógica, o casi siempre pasa esto, hermano. Uno hace la voluntad de Dios, y Dios te bendice. Pero también puede pasar esto. Usted hace la voluntad de Dios, y viene el sufrimiento. Y ahí es donde nos descolocamos un poco. Mire lo que dice Segunda de Reyes 23, versículo 25. No hubo otro rey. ¿Lo tienes? Segunda de Reyes 23, es donde están las hojitas pegadas ahí. Ahí está. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 25. No hubo otro rey antes de él, hablando de Josías, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Josías limpió el pueblo. Josías hizo que el pueblo buscara a Dios. Pero mira el verso 26. Lea conmigo el 26, y asómbrese. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. A pesar de portarse bien, ¿qué hizo Dios? Está bien que te portes bien, pero el castigo viene igual. Si se fija, si usted lee después en adelante, verso 32. Nace Joacás, otro rey, y dice el verso 32, y él hizo lo malo. Nace otro, verso 36, Joacín, y el 37 dice, e hizo lo malo. Nace otro, Joaquín, y el verso 9 del capítulo 24, verso 9, dice, e hizo lo malo. Nace otro en el verso 28 del capítulo 24, llamado Sedequías, y en el 19 dice, e hizo lo malo. Y así termina la historia de los reyes. ¿Qué le estoy señalando con esto? Quiero llevarlo a un punto. La realidad dice lo siguiente, hermanos, que nosotros siempre condicionamos seguir obedeciendo a Dios, depende de cómo nos vaya con Dios. Eso dice su humanidad. Acá Josías hizo lo bueno, y le fue mal igual al pueblo, y después nadie más hizo lo bueno. Condicionamos a Dios a que nos vaya bien, y estoy haciendo todo lo posible para que me vaya bien. Pero cuando, a pesar de que hago todo lo posible y me va mal, ¿qué dice la gente? No vale la pena seguir a Dios. No vale la pena. Porque vienen problemas. Y muchas personas que no entienden para qué estamos en esta tierra, que es para glorificar a Dios, para hacer su voluntad y no la nuestra, cuando les va mal, cuando están haciendo lo correcto, se desaniman y desertan de la fe. ¿Por qué? Porque usted y yo no hemos entendido algo. Él es el Señor. Y Él hace lo que quiere, hermano. Cuando quiere, como quiere, donde quiere, con quien quiere. Y no es por eso que nosotros deberíamos condicionar nuestro seguir al Señor por fe. Mire ahora, Santiago, quizá ahora tiene más sentido para usted. Espero haber sido claro con ese ejemplo. No quiero confundirlo. Sé que Dios bendice la obediencia. Pero también sé que a veces, en medio de la obediencia, Dios también decide probarnos. Santiago, capítulo 1, verso 2. ¿Cuál debería ser la actitud de un creyente cuando está siendo probado por Dios? Sumo. ¿Qué es sumo? Ese gordito que pelea. Sumo. ¿Cierto? Máximo. Esa es la idea de sumo. Máximo gozo. Como un gordito, ¿cierto? Es un sumo, ¿no? Esto es lo más grande que he visto. Ese es el gozo que deberíamos tener, el gozo máximo. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Este versículo, ¿le es fácil entenderlo a usted? Mire, yo soy franco. A mí me es fácil entenderlo, no me es fácil vivirlo. Esa es la cosa. Entiendo el versículo. Uno tiene que estar gozoso cuando vengan. ¿Cuántas pruebas, dice? Verso 2. ¿Sabes lo que significa diversas? De distintos colores. Una tras otra y todas diferentes. Hoy día no alcanzé a pagar el arriendo. Mañana me enfermé. Después salgo en el auto y me lo chocan. De diferentes sabores. Se las tiene que comer una por una. Todos los colores que se le ocurra, tiene que comer de todas las pruebas. Después sale para allá y el vecino se enoja con usted, le pega y uno llega todo machucado a la casa y no entiende nada. Esa es la idea de diversas pruebas. Ahora, ¿qué hay que hacer o cuál debe ser nuestra actitud en diversas pruebas? Tener sumo gozo. Lo voy a tratar de convencer de que tenga sumo gozo cuando tenga diversas pruebas. Porque hay algunos que no están convencidos, ¿no es cierto? El mensaje es bien sencillo, pero es bien potente a la vez. Decir, pastor, convénzame por favor por qué debo hacer tener sumo gozo. Verso 2. Debe tener sumo gozo porque Dios te escogió para ser probado. Mire, Dios no a todos les da pruebas, hermano. ¿Por qué? Esto no es una consecuencia de algo malo que usted está hecho. Esto es una consecuencia de su piedad, no de su pecado. Cuando, mire lo que dice el versículo. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis. No cuando te vino una consecuencia de tu pecado, sino cuando Dios por tu piedad te está metiendo en un problema. Hermano, mire, es un gozo, es una alegría saber que Dios nos considera tan fieles como para mandarnos una prueba. Porque Él sabe que podemos soportarla. ¿No me cree que es así? Vaya Job, capítulo 1. Estoy seguro, segurísimo, y se lo aseguro por la palabra, que Santiago estaba pensando en Job cuando estaba escribiendo estos pasajes. Después le voy a decir por qué. Pero vaya Job. Su libro poético, Job. El primero de los que tenemos en nuestra lista. Job, salmos, proverbios, eclesiastes, cantar de los cantares. Job, capítulo 1, versículo 8. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 pasa una cosa que a veces la gente no entiende? En el capítulo 1, Satanás visita a Dios. Dice que van los hijos de Dios, que en este caso son los ángeles, y en medio de ellos dice que iba Satanás. Usted sabe que Satanás tiene la libertad de visitar el cielo de vez en cuando y hablar con Dios. Por eso dice la Biblia que él es el acusador de los hermanos. Y él va allá, de repente aparece en Los Ángeles, y en una de esas tiradas aparece Satanás diciendo, y señor, ¿has visto a César? Yo te voy a contar todo lo que ha hecho ese bandido. Si yo lo he visto, si yo he andado rodeando la tierra, pues lo he encontrado. Y es tu hijo, y es tu hijo. Sácale molde, si es tu hijo. Y Jesús, ¿qué dice? Déjalo tranquilo, porque yo pagué por él. Nosotros tenemos abogado para con el Padre. Se llama Jesucristo. Ya, ya, te dejo tranquilo a César, pero ¿qué tal, Georgina? A ver, Georgina. No escuchaste sus palabras y mira cómo miró y empieza Satanás. A sacar cualquier cosa. Y que dice Jesús otra vez, tú nunca te cansas, ¿cierto, Satanás? Cada una de esas personas tiene mi sangre. Yo les limpié. Y yo trato con ellos, ellos son mis hijos. Y Dios dice, eso es correcto. O sea, ahí Jesucristo pagó por ellos. Y así, uno tras otro, y todo el día acusándonos. Dice que él es el acusador. Dios quiera que un día Satanás solo tenga que mentir de nosotros para inventar cosas de nosotros, y no que tenga que andar diciendo cosas verdaderas. Bueno, aquí se entrevista a Dios con Satanás. Y miren lo que dice, verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, no Satanás a Jehová, sino que Dios le dice a Satanás, verso 8, Lea conmigo esto. ¿Qué dice? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios, y apartado del mal? ¿Quién expuso a Job? Dios. ¿Por qué lo expuso Dios? Por piadoso. Era tan bueno Job. Miren, miren, si el versículo 7, miren el 7. Y dijo Jehová a Satanás, entre paréntesis, hermano, a Dios todos le tienen que dar cuenta. El diablo, también. Aquí no hay nadie en este mundo que fue creado, ninguna criatura que no le tiene que dar cuentas a Dios. Todos tendremos que darle cuentas a Dios algún día de nuestra vida. Y el diablo, también. Miren el verso 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Cómo entiende usted esa frase? Yo la entiendo de esta forma, según el verso 8 lo interpreto así. Ando haciendo en la tierra lo que se me ocurre. Ando haciendo mi obra y me funciona. Ando haciendo lo que se me ocurre y la gente me compra. Le vendo y me compran. Porque el verso 8 después dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Y por qué no has llegado a Job? Porque Job no te compra. Y eso le picaba a Satanás. ¿Por qué? Todos le compraban menos Job. Bueno, quizás no todos, pero Job no. ¿Y qué pasó? Bueno, Job, usted sabe lo que perdió, ¿cierto? ¿Qué perdió Job? La frase corta. La más preferida de nosotros. Todo, ¿cierto? Perdió todo. ¿Pero qué perdió? Bienes. Una prueba, ¿cierto? Perdió bienes. Perdió hijos. Familia, wow. Perdió propiedades. Otra prueba. Perdió la salud. Otra prueba. La mujer de él lo maldijo. Le dijo, maldice a Dios y muérete. Tenía varios tipos de problemas, Job. Sin embargo, mis queridos, por eso uno debe tener sumo gozo. Porque uno debe entender algo en lo profundo de una prueba. Si a mí me pasa algo malo por tratar de hacer la voluntad de Dios, y Dios sabe que estoy esforzándome para hacer lo correcto, uno debe tener sumo gozo porque Dios te está considerando una persona fiel. Y ¿sabe qué más? Después de esa prueba, que usted no se le explica por qué, pero usted entiende que viene de Dios, porque usted no ha hecho algo malo así propiamente para buscar un mal, sino que se le vino un mal porque usted está buscando la piedad, tenga la certeza que después de atravesar esa ola, sí viene la bendición. Mire lo que dice Santiago capítulo 5. Versículo 11. Escuche esto. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, sumo gozo. Tenemos por gozosos, por dichosos a los que sufren. Mire el verso 11. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué hizo Job al término de la historia? ¿Qué pasó con Job? Dios le dio mucho más de lo que perdió. Le regaló las hijas más lindas de toda la tierra. Y dice que vio a toda su generación. Murió viejo y lleno de días, dice la Escritura. Murió con mucha plata, con mucha familia, con muchos bienes, con mucho respeto, con mucha honra, con muchos años. De todo tuvo mucho Job. A todos le encanta el último capítulo de Job. A nadie le gusta el primero. Pero ese hombre para recibir lo último, que fue tremendo, tuvo que pasarlas todas y perderlo todo. Le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Le gustaría perderlo todo? Eso no dice la verdad, ¿o no? No hay ni una mena aquí. Pero le hago una pregunta. ¿Le gustaría tener mucho, mucho más de lo que tiene hoy día? No. ¿Cómo no van a querer tener, no quieren tener más de lo que tienen hoy? ¿Están seguros? No necesita nada que Dios, no oran nada, usted no le pide nada a Dios cada día. En el fondo, todos queremos algo más. No estamos buscando ambiciones, pero algo más. Bueno, hermano, mire. En la fe, uno a veces va a pasar problemas que no se los entiende. Pero tiene que entender algo. Hay que tener sumo gozo en la fe, porque eso significa que Dios te está considerando para algo especial. Y después de eso te va a mostrar dos cosas grandes. Según el verso 11, hay dos cosas grandes que usted va a ver de Dios cuando pase por las pruebas. Va a ver su misericordia y va a ver su compasión. Y la misericordia y la compasión fue lo que Job recibió. Y se tradujo en muchas cosas para él. Pero fue por la misericordia y la compasión de Dios para Job. ¿Qué hay que hacer? Ser igual que Job, paciente. Porque Job fue un hombre paciente en medio de las pruebas. Después, cuando lean el libro de la Carta a Santiago, se van a dar cuenta de todo eso. Y la última cosa que me gustaría decir. Primero, ¿por qué debe tener sumo gozo, mi querido hermano? Porque si usted se halla en una prueba. Si le vino la prueba porque usted estaba en la búsqueda de Dios profunda. Realmente está hablando en serio con Dios y está cambiando su vida. Y vienen las pruebas, dele gracias a Dios. Dios está considerando que tú estás madurando. Y que está considerando tu vida y que eres capaz de soportar la prueba. Pero hay otra cosa. También la prueba afina nuestro carácter. Nuestro carácter cristiano. Lo desarrolla. Mire versículo 3. Sabiendo, léalo conmigo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Había una hermana una vez que se acerca un pastor y le dice, Pastor, yo le pido que ore por mí por paciencia. Y el pastor le dijo, hermana, venga para acá que oremos al tiro. Señor, mándale fuego de prueba a esta hermana. Señor, que no le des un minuto de descanso. Que las tormentas las sigan. Que sea una mujer que sufra por la causa del evangelio. Que no tenga un día de tranquilidad. Y la hermana le dice, Pastor, no pida eso. Y el pastor le dijo, pero hermana, usted me está pidiendo que pida por paciencia. Si vos pida paciencia, pero ya él lee este pasaje. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay mucha gente que espera paciencia. Y hermano, ¿cómo se logra la paciencia? ¿Cómo usted ha llegado a ser paciente en su vida? ¿Sabe lo único que a uno le da real paciencia es? La prueba. Ser probado en la vida te da paciencia. Cuando usted va a la aposta o a un consultorio, tiene que estar todo el día esperando el número, ¿cierto? Y cuando llega su número, no, ya se fue el especialista. Venga mañana. ¿Qué es eso? Una prueba en nuestro carácter, ¿o no? ¿Y eso qué produce? Al principio una gran frustración. Una queja profunda. Y un pataleo descontrolado, ¿cierto? Pero más y más uno pasa por eso, después dice, sea paciente. Es curioso, la gente de consultorio que está acostumbrado a ir al hospital, a los consultorios, ¿sabe lo que le dicen? Espérense un cachito, mire, si esto no es tan rápido. Ellos ya están llenos de paciencia. A nosotros nos tocó 41 días con este muñeco que tengo acá, con el Benja, estar en el hospital. Los primeros días nosotros desesperados, apurados, haga todo, haga todo. Y la gente nos miraba con esa cara de ellos tan demasiado alterados. Pues nosotros queríamos todo rápido, ¿no? Es nuestro hijo, ¿qué me importa a los demás? Yo creo que el mío lo atienda. Al pasar los días, después nosotros nos encargamos de decirle a otro, ¿sabe qué? Tenga paciencia. Tenga paciencia. Si esto va, pero va lento. La prueba generó paciencia. Y hoy día cuando voy al consultorio, no me asusta que voy a tener que esperar largo, porque sé que es así. Y ese por ponerte un ejemplo. Mi querido hermano, mire, ¿qué es la paciencia? La paciencia se define de esta forma. Se define como fortaleza en la espera. Es esperar alegremente. Así lo definen algunos, esperar alegremente. Es no complicarse cuando hay que esperar. Eso es paciencia. Es tomar la circunstancia difícil con satisfacción y esperar el resultado alegremente. Eso es paciencia. La verdad, hermano, el que llega a ser paciente llega a ser inquebrantable, porque no hay nada que lo afecte. Hay una crisis, tranquilo, el Señor tiene control y tienen la capacidad de salir adelante. No entiendo cómo. Una paciencia increíble. Una actitud optimista en la vida, hermano. Eso lo logra solamente una persona que ya alcanzó algo que se llama paciencia. Todos nosotros deberíamos ser pacientes. Pero no todos lo hemos logrado porque a algunos no nos gusta pasar pruebas. ¿Qué dice el mundo hoy día? El mundo hoy día dice lo siguiente. No sufra. El mundo se está construyendo con un sistema de no dolor. De no sufrimiento. De pasar y saltar las etapas sin el compromiso de sufrir. ¿Cuál es el problema de eso? Que la gente se acostumbra que todo tiene que ser sin sufrimiento, sin dolor. Y la verdad que así las cosas no funcionan. Hermana Telvina, le pregunto yo. Cuando usted tuvo a sus hijos, ¿cuántas cesáreas tuvo usted? Ninguna. ¿Y cuántos hijos tuvo? Cuatro hijos. Hoy día una mujer con cuatro hijos se muere los cuatro naturales. De hecho va a tener dos o tres nomás porque no le va a dar más para cesáreas. La mayoría de la gente, hoy día las cesáreas son famosísimas. Ya los hijos no nacen con dolor. ¿Con qué nacen? Cesárea. ¿Por qué? Porque duele mucho. Y las clínicas están llenas de horarios tomados para que la gente no sufra. Y ese es un ejemplo. Cuando la gente está con un poco de pena, depresión, ¿qué le tiran al tiro a uno de que lo llenan? Pastillas. Tómese eso para que no sufra más. ¿Ven que el sufrimiento pareciera una cosa contraria, hermano? Y el sufrimiento a veces construye una vida. ¿Tiene un hijo drogadicto? Déjelo solo. Déjelo. Que pase hambre. No le abra la puerta de su casa. Pero es que tiene hambre. Que pase más hambre. Que llore de hambre en la calle. Que nadie lo tome en cuenta. Que quede a pata pelada en la calle. ¿Sabe lo que hizo Dios con el hijo pródigo? Ese muchacho llegó a comer comida de chanchos, algarrobas. El papá nunca lo fue a buscar allá. Cuando el hijo volvió en arrepentimiento, el padre corrió dentro de su finca, pero no lo fue a buscar allá. ¿Sabe por qué? Porque el hijo lo hubiese menospreciado allá afuera. Hay muchos padres que si el hijo no llegó por droga, por vicios, por lo que sea, lo salen a buscar. Hijo, hijo, ¿dónde estás? Déjame, si yo quiero hacer mi vida. Y usted está formando un orgulloso que siempre va a ser recogido por alguien. Pero a nosotros nos cuesta dejarlo. ¿Sabe por qué? Porque no quiero sufrir. No quiero sufrir. No quiero sufrir. Como usted está esquivando su sufrimiento, nadie está creciendo. Se está arruinando su familia. Está destruyendo a todos los demás. Por ese que quiere hacer su vida. Por ese que quiere arrastrar a todo el mundo a su vicio. Por ese que le va a robar hasta los calcetines cuando anda en angustia. Déjelo. Déjelo. Una vez más que lo hagas, tú te vas de esta casa y nunca más vuelves. Pero los padres no hacen eso. ¿Sabe por qué? Porque le tienen miedo al dolor. Yo tenía un par de amigos pastores, los tengo todavía. Aquellos cuando sus hijos se les revelaron, les dijo, hijo, usted se me va. Por menos que eso, usted se me va. Y el sufrimiento fue sanador para él, su esposa, sus otros hijos y para el muchacho. El muchacho después volvió humilde a la casa porque sabía que afuera se quedó sin plata y se le acaban los amigos afuera. Si esa es la realidad, mi querido, cuando uno está afuera y sufre, nadie te tiende la mano. Y ahí aprenden ellos qué es lo que vale de verdad. Pero no lo vaya a buscar. Deje que vuelva a patapelar y todo hediondo. Con hambre. Porque cuando vuelven allá, con el corazón quebrantado, aprenden lecciones. Pero como el tenor de hoy día, el sistema de hoy, ¿qué dicen? No sufra, no sufra, no sufra. ¿Para qué lo va a hacer sufrir? Deje lo que entre. Perdónelo. Y la psicología, no, trátelo con psicología. No, hermano, trátelo con dureza. Ese te está destruyendo la vida, se la está destruyendo a él. Sálvelo. ¿Cómo? Déjelo solo. ¿Pero cómo lo voy a salvar así? Así lo salvó el Señor al hijo pródigo. Así se salvó. Un hombre orgulloso, soberbio, arrogante, llegó humilde pidiendo perdón. ¿Cómo fue? Se quedó solo en la calle. Nadie lo ayudó. Y sus amigos, ¿usted sabe qué pasa con los amigos después de un rato? Van buscando a otro que tenga plata. Mi querido hermano, Santiago dice, tenga por sumo gozo cuando se hallen diversas pruebas. Su carácter cuando usted sufra, cuando le pasen cosas por su piedad, y usted no entienda por qué Dios ha decidido algo así, déle gracias a Dios porque Dios está tomando en consideración tu vida y también está puliendo tu carácter. El día de mañana, usted va a dar gracias por esa tremenda prueba que casi te mató, vas a decir tú, pero te enseñó tantas cosas que nunca se te van a olvidar. Y cuando otro tenga esa prueba, usted va a poder ayudarle y consolarle porque usted ya tiene la experiencia y la paciencia para animar a otro. Así que, por esas dos simples verdades, yo podría decirle algo. Tenga sumo gozo cuando se hallen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que hermano, cuando se hallen una prueba, gracias Señor, por algo me la diste a mí. Y después de eso, Señor, ayúdame, ayúdame. ¿A qué? A hacer lo correcto en esta prueba. A tener, a conseguir lo que tú me estás prometiendo, la paciencia. Y cuando tiene la paciencia, la obra completa, hermano, uno encuentra sumo gozo en todo eso. Y se hace paciente en las pruebas. Y tiene esperanza. Y no se desmorona con facilidad. Tiene un hijo, un padre alcohólico, un esposo alcohólico, y ahí está la lucha. Tiene familia, hijos que le hacen la vida imposible. Ore por eso. Ore por eso. Pero usted manténgase firme en sus convicciones. La Biblia que dice, ¿qué hay para el humilde? Exaltación. ¿Qué hay para el soberbio? Humillación. Entonces, el soberbio tiene que ser humillado. Para que el humilde sea enaltecido. ¿Qué le parece? Así que, hermano, cuando tenga pruebas, tómelas como consumo gozo. Amén, ¿cierto? Eso es lo que la palabra enseña. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Qué les parece? Solo llegamos hasta el verso 3, pero vea qué riqueza hay en la palabra. Con tres versículos tenemos mucho que pensar. Santiago no quería jugar con la gente. Le cuento algo. Los de la dispersión acá ellos habían perdido muchas cosas. Todo también. Habían quedado sin casa, sin propiedad, sin una vida propia. Sin embargo, Santiago les dice a ellos que también estaban sufriendo pérdidas. Les dijo, tengan por sumo gozo cuando estén en esas situaciones. Porque el Señor les va a dar paciencia en ello también. Así es lo que Dios espera de nosotros. Paciencia. Sumo gozo. En estas situaciones que son tan difíciles a veces para nosotros. Quiero que ore al Señor y le pida, Señor, ayúdame a tener sumo gozo cuando me encuentre en diversas pruebas. Oramos. Amado Señor, gracias por este tiempo especial. Para mí es especial, Señor, abrir tu palabra y recordar en ella un versículo tan difícil para nosotros. Tener sumo gozo en medio de las pruebas, Señor, eso es para nosotros humanamente difícil. Pero gracias por las razones que tú nos das. Gracias, Señor, porque sé que a veces vamos a sufrir por piedad. No por cosas pecaminosas, sino por nuestra piedad, porque en el desarrollo de nuestro carácter tú estás presente. Quieres, Señor, que aprendamos a confiar en ti y lograr algo que la mayoría de las personas hoy no tienen, que es la paciencia. Ayúdanos como pueblo tuyo a ser pacientes. Y si eso involucra, Señor, también las pruebas, tú bien lo sabes que es así. Confiamos y ayúdanos a confiar en ti para atravesar esos momentos difíciles, para, Señor, no tener temor al sufrimiento, sabiendo que ese sufrimiento un día traerá la paciencia en nuestras vidas. Y se verá, se mostrará, Señor, la compasión y tu misericordia. Algunos este año ya hemos vivido algunas pruebas, Señor. Gracias. Gracias porque hoy quizá logramos algo más para nuestro carácter. Y tú nos has mostrado tu misericordia y tu compasión. Gracias porque te podemos ver de otra forma y entenderte mejor. Porque cuando pasamos estas pruebas como Job, quizás podríamos después decir, conozco, ahora conozco que todo lo puedes. Y ahora, como dice Job en algún momento, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ayúdanos a tener esa experiencia también en nuestra vida, de entenderte mejor. Y que si estamos en pruebas y si hay pruebas pasando hoy, que nosotros podamos reconocer que tú tienes control de todo. Y que tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.